Y bueno chicos, continuamos con más aquí en Este es tu casa. Y en este momento ya me acompaña la nutricionista Irene, mire querida, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Contigo vamos a hablar sobre algo que todos los días se consulta, el tema de los azúcares. Gabi, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y hoy día pues vamos a seguir aportando en la salud de la familia. El tema del azúcar, Gabi, es una cosa inmensa, vamos a hacer ahorita lo que más utilizamos en casa, vamos a hablar del azúcar blanca que es el azúcar más dañina, es el azúcar más dañina que nosotros podemos utilizar, pero no quiero satanizar todas las azúcares, porque siempre necesitamos de todo, sino el exceso es lo que hace mal. En las casas de nuestros hogares ya se nos hace costumbre utilizar el azúcar blanca, y lo que estamos consumiendo son calorías prácticamente sin nutrientes, son calorías vacías que se llaman, en nuestro cuerpo se convierte en hidratos de carbono y esto hace que se derive a la grasa. Miren, justamente por ejemplo, hacemos en casa los jugos, los jugos que en sí las frutas en algunos casos ya tienen azúcares propios, y que hacemos, ponemos azúcar y le decimos, no, hasta si no está bien dulce, no es jugo. Exacto, ese es el peor error que podemos cometer, podemos servirnos una ensaladita, una proteína, un carbohidrato, perfecto, y encima le añadimos un jugo de fruta, añadido, sí, el azúcar blanca, le ponemos, o el azúcar, cualquier azúcar añadida es ya malo, porque el azúcar ya tiene su fructosa, entonces estamos tomando un boom de glucosa en ese momento. Es preferible tomar el jugo sin azúcar. Yo prefiero que ni siquiera tomen el jugo, sino la fruta, exactamente, ¿por qué? Porque ya contiene la fibra, entonces eso hace que vaya más despacito nuestro cuerpo asimilando la fructosa que tiene la fruta. Sí, sí, justamente eso también quería comentar, preguntarte, ¿no? El tema de las frutas, porque, ejemplo, hacemos un jugo de piña, hacemos un jugo de piña y tiene mucha fibra la piña, lo cernimos, ponemos azúcar y nos tomamos prácticamente el agüita y botamos la fibra. Y botamos la fibra, exactamente, ¿qué estamos haciendo? Lo peor, nosotros debemos más bien consumir la fibra y eliminar el azúcar, ¿sí? Ahí sí le hace bien a nuestro cuerpo, ¿ya? Mirena, pero tengo más azúcares por acá. Yo, por ejemplo, justo te comentaba, tenemos la panela, yo les daba a mis niños, a mis hijos, pequeñitos, siempre la panela en las coladitas, porque decían que es mejor nutriente y que evite el azúcar blanca. Pero también tenemos la azúcar morena, me decían, si ya no hay panela, vamos con la azúcar morena. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, la azúcar morena es un poquito menos refinada que la blanca, pero igual, igual no es tan buena, tan recomendable, ¿sí? Entonces, más o menos lo que les he hablado de la azúcar blanca tiene parecido al azúcar morena, ¿sí? Pero para mí, la mejor azúcar que podemos utilizar para nuestros chicos y todo es la panela, la panela molida. ¿Por qué? Porque esto sí tiene calorías, por supuesto que sí, pero tiene también nutrientes, tiene minerales, ¿sí? Naturales, sí, tiene minerales, tiene hielo, ¿sí? La panela también tiene hielo. Entonces, esto aporta nutrientes a nuestro cuerpo. Bueno, el exceso, como siempre digo, el exceso es lo malo, pero si nosotros en vez de utilizar el azúcar blanca, que tiene calorías vacías prácticamente, utilizamos la panela, entonces sí estamos asimilando un poco de minerales y de nutrientes que tiene la panela, porque el desarrollo, para desarrollarse la panela, sí, es simple, ¿sí? Vuelta al azúcar blanca es un poco más complejo hasta llegar a formar. El granito de azúcar. Exactamente. Bueno, la panela me han dicho, aparte de todo, que también te llena. Exacto. Porque ponemos, por ejemplo, una o dos cucharaditas de panela en un té, en un cafecito o algo, y es como que me comí dos panes. Siento yo, siento yo, porque llena, ¿no? Sí, el único inconveniente aquí es que nosotros ya estamos acostumbrados a sentir el sabor. Por ejemplo, un té de manzanilla, ya no queremos que se nos distorsione el sabor, porque ya le ponemos panela, porque sí distorsiona un poquito. Exacto. Entonces, el hábito. O el color, que sabemos decir. O el color, exacto. El color no es del té de manzanilla. Sí, sí. El color no es de la menta. Exactamente. Entonces, eso es lo que se nos distorsiona. Es nuestro hábito de todo un siempre consumir el azúcar blanca. Pero yo les invito a que prueben, porque les va a ser muy bien para su salud. Ahora tenemos también, Irene, tenemos la miel de abeja y la miel de maple también, que también es bien utilizada. Sí, tenemos aquí la miel de abeja. Sí, igual, yo le considero igual que la panela. También aposta nutrientes. Pero, igual, por ejemplo, si me dicen para una persona diabética, ¿qué azúcar es mejor? Ninguna. Porque igual, en el cuerpo no reconoce si es que es miel, si es que es azúcar blanca, si es que es morena, no reconoce, si no reconoce que es glucosa. Dulce. Y sigue su trayecto en nuestro cuerpo, ¿sí? Perfecto. Entonces, pero sí, para las personas que son sanas y todas estas cosas y quieren consumir algo que ya contenga nutrientes, pues sí, la miel está súper bien, ¿ya? Buenísimo, buenísimo. Eso, también les traje aquí para que conozcan. Hay personas que no conocen, pues, la stevia de su forma natural. Te acabas de presentar. Porque ahora ya nosotros consumimos ya la stevia en gotitas, la stevia en sobres, que ya viene con algunos añadidos y todas esas cosas. Pero yo les invito también a que consuman la stevia natural, ¿sí? Con cinco hojitas en una tacita de agua es suficiente para que ustedes puedan endulzar el cafecito, el té, ¿sí? La leche no endulzan porque la leche ya tiene lactosa, ¿sí? Perfecto. Entonces, la leche no es bueno tampoco endulzar. Por ejemplo, a nuestros niños en las escuelas, si les damos leche, chocolate y azúcar, obesidad segura. Así es. Irene, querida, muchísimas gracias por acompañarnos siempre trayéndonos muy buenas recomendaciones. Muchas gracias por venir. A ustedes, Gaby. Muchas gracias. Mucho gusto de estar aquí también. Y bueno, yo ya probé también el stevia. Me comí una hojita y de verdad sí endulza. Pero bueno, con esto, amigos, yo me quiero despedir.